Entiendo tu sentido Tengo el corazón partido en dos Por culpa de un amor que hoy me engañó Arrocho y pido adiós para olvidarla Y no encuentro el alivio que pueda sanar este dolor Yo te digo amor Que una lágrima caerá de ti Cuando te haga lo que me hiciste a mí Que una lágrima caerá de ti Recordando lo que me hiciste a mí Y no encuentro el alivio que me hiciste a mí Tengo el corazón partido en dos Por culpa de un amor que hoy me engañó Arrocho y pido adiós para olvidarla Y no encuentro el alivio que pueda sanar este dolor Yo te digo amor Que una lágrima caerá de ti Cuando te haga lo que me hiciste a mí Que una lágrima caerá de ti Recordando lo que me hiciste a mí Que una lágrima caerá de ti Cuando te haga lo que me hiciste a mí Y no encuentro el alivio que una lágrima caerá de ti Recordando lo que me hiciste a mí Y no encuentro el alivio que una lágrima caerá de ti